¿Qué pasó José? Hola amigos futboleros, bienvenidos a su canal. Hoy hablaremos del tan esperado sorteo de la Conca Champions del 2025 y las reacciones de la prensa de Costa Rica que ya tiene sus ojos puestos en México como el rival más fuerte. El sorteo de la Liga de Campeones de la Conca Cup del 2025 se realizó el día de ayer y vaya que dejó mucho de qué hablar. Y los grupos quedaron así. México tiene representantes muy fuertes este año. En Costa Rica los medios de comunicación ya están analizando los enfrentamientos y muchos han coincidido en que los equipos mexicanos son los grandes favoritos para llevar... ¿Posibles rivales de Herediano y de Zapriza? Sí. Atención, morados, heredianos, estos son los posibles rivales. Voy uno por uno y ustedes me dicen si lo ven complicado, si lo ven que podría competirse o algo. El primer posible rival, Diego, Yacín y amigos que nos escuchan, Pupi, sería el Monterrey, actual finalista de la Liga MX. Turísimo, turísimo, turísisísimo. ¿A quién le podría tocar? Al Zaprizo Guarediano. Ahorita el Monterrey está repleto de españoles, ¿verdad? Ex-Betis, Canales, ex-Sevilla, Lucas Ocampos, lo dirige Martín de Michelis, Berterame, que por cierto se nacionalizó y ahora es seleccionado mexicano. Oliver Torres juega ahí el español, sí. Sí, correcto, Oliver Torres también, Canales, Ocampos, no, tiene un equipazo. Es una selección española. Tiene la selección española, ¿eh? Básicamente, sí. Monterrey, posible rival. Posible rival 2, el Tigres. Oh, dificilísimo también. Sí. Pero viene a la baja. Viene a la baja y dicen que puede ser el último torneo de Guiñac también. Sí. Alguien que nunca ha jugado aquí en Costa Rica, por cierto. Guiñac. Nunca ha jugado de las veces que ha venido Tigres. Tigres, cuando viene, viene sin Guiñac. Igual a los dos, Herediano a Zapriza. Correcto. Llave número 3, posible rival Cruz Azul. Difícil. Que le acaba de... Lo acaban de eliminar. Sí, lo acaban de eliminar a la América. Martín Anselmi es el técnico. Sí, señor. Y Cruz Azul que tiene un griego y todo, incluso, en la punta de ataque. Y a Kumakis. Los Ángeles Fútbol Club, posible rival de Zapriza y Herediano también. Eh, a la liga lo echó. Sí, sí. Hugo Lloris. Sí, pero... Oliver Giroud. Sí, sí. Sí, pero, no sé, no me suena así muy poderoso. Es una serie que dolió porque la liga ganó allá. Ah, sí, ese fue. La liga ganó allá y aquí perdió 3 a 0. Es que fue increíble. Pero ahorita se metió con un poquito más de figuras, ¿verdad? Como Giroud. Y Carlos Vela regresó. Giroud, Vela, Hugo Lloris. Sí, se reforzó. Posible rival número 4, no, número 5, Inter Miami. De ahí. El Inter Miami arranca en 16º de final. Recordar que el año pasado había arrancado en octavos. No le dio para arrancar en octavos. Arranca el Inter Miami. O sea, a Zapriza y Herediano le podría tocar el Inter de Miami. Sí, correcto. Puede venir Messi, Busquets, Jordi Alba, Suárez y todo. Ahora vendrá Messi. ¿Y Keylor Navas? Sí. Redondo, de todos, todos. Inter Miami podría tocarle al Zapriza o Herediano. Oiga. Según la prensa TICA, los equipos mexicanos no solo tienen plantillas muy poderosas, sino que también experiencia internacional, algo que podría ser clave en esta edición. Incluso mencionaron de que los equipos costarricenses enfrentarán un gran desafío al medirse con los clubes de la Liga Mexicana. Pero también destacaron que no se darán por vencidos. Es innegable que México tiene un historial dominante en esta competencia, con títulos en las últimas ediciones, y no es para menos. Equipos como Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Tigres, Chivas y América. Han demostrado un nivel de juego impresionante. Bonito. Ahora, digamos, el negocio sería que juegue Messi, ¿verdad? Seguimos. Seattle Saunders, actual clasificado al Mundial de Clubes de la MLS. Se fue Raúl Ruiz Díaz, ya. La figura peruana delantero. Otro rival que posiblemente sea de Zapriza o Herediano, Pumas de la UNAM. Lo acaban de echar en la semifinal, en cuartos. Sí, lo sacaron, pero llegó, o sea, pero compitió. Sí, contra Monterrey jugó. Este me gustaría, para Herediano o para Zapriza, Chivas de Guadalajara. ¿Chivas? Sí, señor. Puro mexicano. Está bien. Está bien bonito. Kate Caldwell. Y para que, conocer el Acrom, ¿usted lo conoce? Sí, muy bonito. Es bonito. Sí, muy inglés. Y ya estuvo la mano esa ahí. Muy inglés, muy inglés. Este sí es un, no tiene mucha historia, pero actualmente es un equipazo en Estados Unidos. FC Cincinnati. El FC Cincinnati. El FC Cincinnati, cuando estaba Waston y Alan Cruz, era de los. Sí, es malísimo. Era los, no, hombre, sí. Era malísimo. Sí, sí, antes, ya no, ya crecieron muchísimo. Y le cuento que en Zapriza y en Heredia ya están haciéndole números a todos los rivales. Por supuesto. Porque ayer el Chino Díaz de Herediano me llevó a preguntar a Yacin cómo se hace para ir a Cincinnati. Oh, en serio, en serio, me llevó a preguntar. Pero no está Pachuca, hermano, esta vez, ¿verdad? Que Pachuca juega mañana contra el Botafogo, la Copa Intercontinental. Y los últimos dos, Yacin, que para mí esos dos, con todo respeto lo digo, son los más accesibles. Ojalá le toque al Zapriza y Herediano a alguno de estos dos. Gwelsa Lake. Donde jugaba Braden Oviedo. Sí. Y el más facilito de todos, Vancouver Whitecaps. El más facilito. Vea. Pero, ¿qué necesitaría un equipo costarricense o de otro país para superar a estos gigantes? Algunos analistas han mencionado de que la clave estaría en fortalecer la defensa y aprovechar las oportunidades a balón parado. Rayado se enfrentará en la primera ronda al Port de Canadá. Puma se medirá al Cavalry, también de Canadá. Chivas se verá las caras con Zibao de República Dominicana. Cruz Azul se enfrentará al Real Hope de Haití. Y Tigres al Real Esteli de Nicaragua. Este torneo que iniciará el 4 de febrero y finalizará el 1 de junio del próximo año. Yo ya no digo que sea facilito desde que vea Zapriza empatar 0 a 0 contra el Montreal Impact y quedar eliminado. Sí, sí, pero... Es fácil no hay, pero sí hay algunos equipos... Más accesibles. Y dice Monterrey... Compare Monterrey con Vancouver. Pero, 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 de todos estos, yo creo que, por ejemplo, la Liga nos demostró este año cuando perdió contra el... ¿Cómo se llama? El de... Foxborough. New England. El New England Revolution. Que se podía competir. Yo creo que hay que armar un equipo y pensar que esa es la competencia real para demostrar de qué está hecho un equipo. Yo creo que lo que creo es que los equipos tienen que buscar, digamos, cómo reforzarse para poder intentar competir hasta donde pueden. Porque creo que hay un momento en que ya no. Bueno, la Liga está sembrada en octavos, ¿verdad? Sí. La Liga... Ya, eso es una ventaja. También está sembrado el campeón caribeño, que es el Cavalier. Sí, la Liga es por estar en octavos y así evita al América, que está en octavos también. Evita al Columbus Crew, que está en octavos también. Y evita al Galaxy, que está en octavos también. Por ser campeón de LMS. Ya a las seis conoceremos el cruce, por ejemplo, qué sé yo, el cruce de entre Monterrey y Herediano. El ganador iría contra la Liga, digamos. Es un caso hipotético. Ya a las seis de la tarde conoceremos cuál es el rival de la Liga con estos cruces. Entonces, queridos amigos, ¿quién creen que tiene lo necesario para llevársela con Cachampios 20-25? ¿Será que veremos una sorpresa este año? ¿O seguirán los equipos mexicanos imponiendo su dominio? Cuéntame en los comentarios qué opinan del sorteo. ¿Creen que la prensa tica tiene razón en temerle tanto a México? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún detalle de la Conca Champions 20-25. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!